Como tal te paga descuentos lo que es el arancé, bueno el costo del transporte, el costo del seguro, pero el grano como tal no paga al valor, de té a sí que son dos cosas muy diferentes. Si tú vas a traer el aguacate, no, porque el aguacate de entrada no es un grano, ya es una fruta, las frutas a diferencia de las verduras pagan más impuestos, porque pendeja y curiosamente las frutas están consideradas como artículos de lujo, no de primera necesidad. ¿Por el azúcar? No, por la cuestión de, o sea, no es indispensable para tu dieta, lo que se considera a nivel mundial para tu dieta es el maíz, el trigo, en algunos países los lácteos, y así de rápido. ¿Qué es lo que pasa entonces? Traes granos, el grano no te paga impuesto, el grano lo puedes traer, lo puedes traer de Rusia y el grano no sale caro. ¿Por qué? Por los volúmenes que compras y por los tratados comerciales que hay. Por eso fue importante cuando el, no me acuerdo si fue Calderón o este idiota, que fueron a hacer un tratado de libre comercio con Chile. Pero no para importar. En esa cuestión, en Sudamérica, sorry si hay algún sudamericano viendo algo que me interesa ahora, lo que me interesa. Si ya nos cerraron fronteras y ya no tenemos tantos comerciales con el norte, pues para eso tengo un poco. El problema, la habilidad de México radica en que se vuelve un provider. En México importa una cantidad pendeja que no sale de puerto, se compra, se queda en puerto y de ahí se reexporta. Esa es la ventaja que tiene el grano, las frutas no, las verduras sí, todo lo perecedero obviamente. Exacto, con los lácteos, por ejemplo, ahorita hay un gran problema con lo que es el pura y lala. No es el químico, hay un byproduct que es el que sirve para hacer la crema. No hay escasez de crema en los supermercados. ¿Por qué? Porque si, para que les sea rentable, les sea negocio, la crema de 250 mililitros... ¡Cachipilo! La marca que quiera, güey. Tendrían que vender las cremas... ¡Toda la banda! La tendrían que vender... Menos los patreons. Sí, menos los patreons. Menos los patreons. La tendrían que vender a 24, 25 pesos cuando está en 12. O sea, tendrían que subirle más del 50%, más del 5%, perdón. La crema grande la tendrían que duplicar también el precio. Y eso es lo primero. Y el único país que nos está sustituyendo ahorita de ese componente para la producción de crema es Estados Unidos. Entonces, por ahí, ahora, lo inteligente sería y lo que debería hacer comercialmente hablando es... Me voy a... Con todos los productores de leche que de repente los tenemos aquí en el Ejo 7 y cuando estamos tirando leche a litros... ¡Güey, te compro tu crema! Bueno, la crema que produce tu rancho, ¿no? ¡Oh, sí! Sí, es verdad. ¡Andamos de un fin! ¡Andamos de un fin! ¡Andamos de un fin! ¡Andamos de un fin! ¡Sí, buenísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? Porque la crema que se produce en rancho, tú lo debes saber Menona. Por cierto, es que me voy... No, la crema, uno, la crema es... Dura más tiempo sin refrigerar. De hecho, no te refrigeras, prácticamente tampoco hay que hacer al principio. No, 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 o sea, te dura más tiempo sin refrigerar. Ya refrigerado te dura el doble, su fecha que lo que tienes es el doble. Y tiene valor, tiene mayor valor nutricional que lo que producen las cremas que vienen con plástico. De entrada, la forma de empacarlo es muy diferente. Hay muchas cremerías aquí en la ciudad que vienen cremas de rancho que todavía la ponen en barro. No, no estoy albureándome a nadie. La crema en barro no es albur, la ponen en pocillos, ¿no? De barro. Ahí es donde se debería ver inteligente el mercado mexicano. Ahora, con eso no estoy diciendo, vamos a sabotear, no puedes sabotear a cura porque es una empresa mexicana. No puedes decir, vamos a dejar de comprarle cremas porque es mexicana. La laguna es lo mismo, la laguna. Lo que sí deben hacer es, en lugar de voltear a ver productos byproducts, o integrantes de esos productos, lo deben, deben empezar a voltear a ver la producción nacional que como perecedero tiene una mayor longevidad. No es más difícil que eso. Que no es lo mismo que sus pendejadas de, vamos a dejar de consumir cosas gringas. Ok, vas a dejar de ver el 90%, gracias, vas a dejar de ver el 90% del cine que te llega a México. ¿Cuántos cines se producen en México? No, con los recortes de presupuestos. Bueno, déjate el que se produce, el que se distribuye. ¿Cuál se distribuye? Te lo voy a poner ahorita. De esta manera, te lo voy a poner en tu cara. ¡Ay, se arde! De 10 películas que tú tienes en cartelera, una, máximo dos, son nacionales. Y eso sí te fue bien. ¿Cada cuánto? ¿Al mes? Al mes. Estás hablando de un 65% del mercado, no te me dijiste de todo. No, yo creo que estamos entre 75 que 180. Ok. Si hubiera esta cuestión europeo, lo que llegue de Corea y lo que se vuelve, ¿no? ¿Cuántas de estas películas generan la taquilla, la venta de boletos, un ingreso no suficientemente importante como para tomarlas en consideración? Es que por eso no tenemos industria filmica en México. Exacto, gracias. Pero si pasa eso, tampoco tendríamos industria de cines. Porque los tomarías. Exactamente. Exactamente. Dependen del producto importado. Hasta ahí vamos bien, carnal. Puto attention. No, no, no. No digas ustedes. Ustedes. Hasta ahí estamos contigo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí donde estamos grabando, quita Suburbia, quita aquí donde estamos, quita los cines. No, mis cines. Quita los cuentitos. No, 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 espera. No, estamos tranquilos, espera. Estamos chupando a gusto. Quita eso, güey. Y todos los demás son marcas americanas, güey. Menos esta que estamos que... Es la misma que maneja esta madre. Y la que sigue. Ajá, y Burger King, güey. Ahora, el problema de todo esto es cuánta gente trabaja ahí. Cuánta gente trabaja aquí. Cuánta gente trabaja ahí. Ahí hay cuatro güeyes. Mira, es que hay unos argumentos de repente porque digo, hemos estado... Estamos haciendo esta cosa económica y no de cómics. También porque supuestamente también va a afectar a los covexas. También afecta. Estás hablando de que el dólar... Ojo, Calderón le hayan dicho, ponte los pantalones, cabrón. Ay, pero si no, ponte los güey. Le ayudó al dólar porque se repreció. Bueno, más bien fue Slim el que dijo, voy a vender mis acciones de New York Times. Y el precio se repreció. No, no, no. Cayeron las acciones de New York Times. Ojo, ojo. Salió su vocero y dijo, no, este güey está pendejo, no es cierto. Y volvieron a subir las acciones. También hay una pequeña exageración en ese sentido. ¿Cuánto fue lo que se cayó? Una variación del 2 al 3 por ciento fue 2.1 por ciento. Exactamente. Pasa todos los días. O sea, espérate cuando son... No, o sea, fue el defecto Trump porque sí fue por declaraciones. Porque regresó cuando Ayub hizo al 3.5. De hecho subió. Sí, sí, sí. Por ejemplo, ¿cuánto se repreció en la semana el dólar? Ah, es que es exactamente lo que iba. Actualmente el dólar ya ganó un peso. O sea, ya está. Ojo, tiendas de los cómics. Gracias. No, ya lo suben 20. Digo, ¿qué? No, no, no. Güey. Nunca mente. ¿Nunca mente? No, nunca mente. No, verás. Ya sabes que ese güey no baja, pero ni por los chescos cuando le viste sin entrar. Por eso es divertido. All right. Ok. Bueno, pero retomando eso, lo que importa es precisamente el efecto que tiene a mediano y a largo plazo. Ahorita estamos hablando... Esto es lo importante. Es que ahorita lo que estamos viendo es pura acción-reacción. Y lo que está pasando durante lo que van a ser los primeros tres meses, los famosos cien días, es precisamente vamos a ver cómo reacciona alguien que no sabemos cómo va a ser reaccionado. Vamos a ver cómo reacciona alguien que no tiene idea de lo que está haciendo porque honestamente ni él, y nosotros no le estamos dando datos alternativos, ni él ni sus secretarios ni sus asesores tienen ni la más de ni la de tu idea. A la fecha le han renunciado le han renunciado más de 150 funcionarios de importancia para el funcionamiento del gobierno. Todo el departamento que está a cargo de migración en pocas palabras en el muro. Perdón, en la barda, porque ahorita es valla. ¿O qué dijo es bien que era? Lo que no saben es que ya el mexicano es tan hábil que lo va a vender como espacio publicitario para fullón y todas esas pendejadas. Qué buena idea. ¿Va a ser un muro de losos? Esa es otra, güey. Esa es otra. Ahora, yo los quiero ver que dejen tomar Coca-Cola, Pepsi-Cola, Gatorade... Sí, sí, muy machos que dejen de que dejarse en Facebook y Twitter. Exactamente, güey. El efecto que tendría sido de Coca-Cola desaparece es muy interesante. ¿Qué es? Está jarrito. No sé cuá. ¿Por qué es FEMSA? Es FEMSA, güey. Está, está... Se te van los ojos, literalmente. Es que, güey, lo que están diciendo la gente, la gente que realmente no tiene idea de economía ni de la bolsa, no tiene idea ni de lo que hay en la bolsa. Estás tomando al CEA, que creo que las acciones están sobre 60 o 70 pesos. Son las acciones más altas que existen. Estás hablando de Coca-Cola. No relacionadas con la construcción. Estás hablando de lo que sea de FEMSA. Estás diciendo que si sacas a 5 de los top 15 de las compañías o de las que cotizan en bolsa, revientas la bolsa mexicana. ¿Cuántas empresas en México se invitan a esas empresas? No, revientas la bolsa mexicana, güey, y no te digo... Ahí el efecto inflacionario que habría de de veras y de desinversión no de Estados Unidos, mundial. Ahora, te voy a decir, ¿sabes? Hay una... Hay cuestiones que si la banda realmente se considera inteligente porque se dejara de mamada, le beneficiaría mucho a México. No sé cómo esté ahorita, pero hubo una época en que Puebla se fue hacia arriba en la escuela de la marquilla de Cantón de Mezclilla, no la frontera, Puebla. Porque yo me acuerdo que nosotros la exportábamos a FUROR. Bueno, más bien, FUROR de Estados Unidos importaba, porque FUROR de México exportaba. Estábamos hablando... El Acayó, 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 tuve regresión, chiquipi, pero los pantalones de Mezclilla que eventualmente terminaban siendo para FUROR, para Express, para Xperocchi, para Levi's, para todo eso, se manufacturaban en Puebla, se maquilaban en Puebla y no traían marca, no traían botones y no se exportaban menos de 120 contenedores diarios. Es algo así como los zapatos, o sea, los zapatos, la marca de zapatos, León, tú vas a Estados Unidos, vas a las mejores marcas, levantan la luna, echa el León, claro. La bronca es que la voy a casar locas, vénse Jimmy Chung, gracias, y este, Jimmy Chung. No le agregues, nada más porque te sonó como la lata, güey, es el políticamente corrector. Es la versión pirata. Ah, la Chung, sí. La Chung. Sí, 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 sí. O sea, los yuches, güey, que son zapatos que te compras, te compras un coche aquí en México con dos pares de zapatos allá, güey, ahí sí andas en tus dos. Que lo levantas y entonces la gente de León se vuelve feliz y lo cae contenta porque, mira, no nos toca la misma cantidad de barro porque aquí lo compras muy barato. Toda esa manufactura de bienes y servicios, porque también los servicios es lo que puede ayudar a que Trump diga ¡verga! La cagué, lo hicimos y la gente americana diga güey, ya viste, no nos necesitan. O sea, quítame este pendejo de la presidencia. Que eso vendría, se podría hacer el impeachment en dos años, no ahorita, como quiere. Lo único que a mí me llama poderosamente la atención es que ¿por qué los demócratas le están pidiendo permiso a los republicanos para actuar como contraposición al gobierno? Es lo único que no le ha ido por el porcentaje. Bueno, de entrada recordemos y igual ya con esto vamos cerrando cuál es el porcentaje que está precisamente de representación del Congreso. Pero también hay un detalle, ahorita con todo lo que se... Pero tu güey... No, pero el 20% de los republicanos tampoco quiere este güey. No, pero es que aquí hay dos detalles y creo que esto es lo que se debe de considerar más. Cualquier papel que le ponga a Trump enfrente lo va a firmar. ¿El del baño? Hasta el del baño. Sí, sí, sí. Le pone este servillete y lo firme. Sí, sí, sí. Por eso está ahí. Todo lo que estuvo en esta semana ya empezaron a decir no, pero en el Obamacare no lo podemos tirar de un fracaso. Lo de derechos de las mujeres tampoco lo podemos quitar ahorita. Los apoyos de clínicas de choice y eso. Ah, pero las mujeres blancas que decidieron cuidar su privilegio de mujeres blancas en lugar de apoyar a una mujer. Claro. Allí se está viendo. La gente de color. Están encarnadas en Ivanka Trump. Si no hubiera migración en la princesa atrapada en el castillo. Te lo voy a poner en la novelita. Si no hubiera migración Trump no tendría esposas, ¿no viste? No sé si vieron el trato de Michelle Obama. Me he quitado mi trabajo. Mi trato inmigrante me quitó mi trabajo. Ese es el problema. El problema de todo esto es que si la gente en México no tuviera esa pinche actitud agachona de... ¡Vamos a ti ya! No, déjate pendejada. Lo que haga Trump en teoría le debe de afectar. En teoría le debe de afectar al pueblo norteamericano. ¿Por qué? Porque México tiene la capacidad y el material humano por lo menos no estamos como hace 25 años en ese aspecto. Te voy a decir una cosa. Hace 25 años había consorcios de importación y exportación. Cuando tú exportabas no pagabas un quinto. Pagabas el DTA que se lo echó al millón. Es lo único que pagabas. No pagabas a valor, no pagabas un arancel. No había. Podías exportar. Había... A cualquier lado. A cualquier lado del mundo. Eran... Lo llamaban los consorcios. Uno de ellos muy grande era SMX. Había... Focom se generó la mala costumbre mexicana y eso fue con los vinos. Si tú... Casa Pedro Domex. Si tú importabas... Probabas el verándi del presidente de exportación era infinitamente superior al que era para el opción nacional. Lo mismo con Bacardí. Porque las barricas de Bacardí en Cuba... Y la fruta, ¿no? De hecho, la fruta, la de primera, no la vimos. Todo era... Ahorita... Ya hay un poco. En algunos mercados. Ahora, hablando de cómics, si todos los chairos... Si le quieran pasar esto a Clement, a Gantuz, a quien sea... Si todos los chairos que se quejan del cómic gringo, esta de la subida del dólar, realmente lo vieran como una oportunidad y empezaran a producir realmente como deben producir, habría un inicio, no una industria, habría un inicio de movimiento del cómic en México en donde, por cuestiones de costo, ya saldría más barato imprimir. Claro, que hay que pagar las licencias y todos los aranceles y todo lo que va a pasar. Es lo que pasó en los 280. Entonces, aumentas el autoconsumo y se dejan de estar chingando con su... Es que el cómic mexicano que no existe, un blinche industria que no existe, ya hasta Gantuz dijo no, si ya no existe la chingada, ya. No, pues sí, ya del otro lado, no es lo mismo verlos todos desde la barrera, cabrón. No, pero ¿cuánto tiempo Gantuz seguía aferrado a que sí, sí hay industria? Hasta que ya se dio cuenta que no hay. O sea, yo sigo costino y lo debes seguir jalando, ajá. No, de hecho, la revista de la Conque tiene esa parte. Sí, pero tiene... Sí, pero ¿quién les va a ir a la Conque para ver al talento nacional? Y no es por ser despectivo. ¿A quién le interesa? Digo, no es mala onda. ¿A quién le interesa el talento nacional cuando traes a San Lee? ¿A quién le interesa el talento nacional cuando traes a Jimmy Carl Mioke? ¿A quién le interesa cuando viene Amanda Conner, güey? Y hablando hace rato de lo que decías de aprovechar, por ejemplo, ¿dónde está mi cómic de Blue Demon? Ahorita que está la serie de... Sí, sí, esto, Aragones. Sí, pero Aragoneses más marca, ¿no? O sea, se considera mexicanos mole, es un tipazo. Pero ese es el problema. Eso es lo que debe tomar en cuenta la gente. Empezar a hacer historias de calidad. Para que, si no quieren gastarse 100 pesos en un cómic, ajá, exactamente, se pueden comprar unos 30 pesos de los mexicanos. Nada más echenle ganas. No hagan sus charros, duchadores, traileros, sermaliachis... Esos me representan, es con los que me identifico. Son blancos, güey. Por eso... No, no te representan Menona. A ver, a ver, a ver. Si algún negro en Estados Unidos dijo que Spider-Man lo representaba, ¿por qué el Menona no puede decir que Blue Demon lo representa? Porque es Miles Morales. Está abajo de la máscara y no se le ve. Bueno, sí se le ve, güey, pero veále, madre, por qué. El negro hablaba de Miles Morales. Solo el solitario no se veía nada, ¿verdad? No, el solitario se veía la línea. Es decir, Black Shadow. Pinieblas es una de los que no se veían. El santo. Claro, es que todos, güey, cuando enseñas de aquí, para cargar... No le ven la cara, pero le ven el ronciado, el ronciado. No, pero se usaba de corto, de los brazos. No, yo usaba la manga larga. Igual que Máscara Sagrada eran de los que... Ni las manos enseñaban, las manos... Máscara, sí. Sí. Octagón. Y entonces, yo ese consejo les doy porque... No, tenía guantes, pero yo sé. Y este sí. ¡Gracias! ¡Gracias!